Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los Santos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Incomparable, Señora del Rosario de Chiquinquirá, Patrona de Colombia, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los Pecadores, Refugio y Consuelo de los Afligidos y Atribulados, Virgen Santísima, llena de poder y de bondad, lanza sobre nosotros una mirada favorable, para que seamos socorridos por ti, en todas las necesidades en que nos encontramos. Acuérdate, oh Clementísima, Señora del Rosario, que nunca se oyó decir, que alguien que haya recurrido a ti, invocado tu santísimo nombre, e implorado tu singular protección, fuese por ti abandonado. Animados con esta confianza, a ti recurrimos. Te tomamos desde hoy y para siempre por nuestra Madre, nuestra protectora, nuestro consuelo, guía y esperanza, y nuestra luz en la hora de la muerte. Libranos de todo aquello que pueda ofenderte a ti y a tu santísimo Hijo, Jesús. Presérvanos de todos los peligros del alma y del cuerpo. Dirígenos en todos los asuntos espirituales y temporales. Libranos de las tentaciones que nos presenta el demonio, para que andando por el camino de la virtud, podamos un día verte y amarte en la eterna gloria del cielo. Amén. Bendita. Porque creíste en la palabra del Señor, porque esperaste en sus promesas, porque fuiste perfecta en el amor. Bendita por tu caridad presurosa con Isabel, por tu bondad materna en Belén, por tu fortaleza en la persecución, por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el templo, por tu vida sencilla en Nazaret, por tu intercesión en Cana, por tu presencia maternal junto a la cruz, por tu fidelidad en la espera de la resurrección, Por tu oración asidua en Pentecostés, bendita eres por la gloria de tu asunción a los cielos, por tu materna protección sobre la iglesia, por tu constante intercesión por toda la humanidad. Oh María, Virgen de Chiquinquirá, a ti acudimos con total confianza, seguros de tu bondad y misericordia. Presérvanos de todos los peligros del alma y del cuerpo, líbranos de la tentación del demonio, para que andando por el camino de la virtud, podamos vivir en paz, alegría y unidad. Oh Madre Nuestra, te suplicamos que escuches nuestra oración y que podamos obtener de tu divino Hijo el favor que tan urgentemente te encomendamos en esta novena. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Colombia te aclama, oh María, y canta tu grandeza. Humilde sierva del Señor, ya muestras a Cristo a nuestro pueblo, prodigando compasión. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Eres la reina de Colombia, humilde y sencilla doncella, virgen prudente, de quien viene Jesús, el Señor de los pueblos, Mesías esperado, de quien anhelamos su perdón. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Entre tanta guerra y violencia, dejas ver que caminas con el que sufre dolor. La angustia del desplazado, se ve superada, cuando muestras a tu Hijo y Señor, y el corazón queda sanado. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Reina de Colombia, por siempre serás, aquella que muestra el camino a la paz, que es el Señor Jesucristo, anhelado por el que llora la muerte de sus amados, y lanza una súplica a voz en grito. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Colombia escucha esta proclama, que el pueblo anuncia desde su dolor. Solo Dios debe ser amado y reinar. Solo Él, que es Señor de la paz, y junto con María, a nuestro pueblo ayudarán a prosperar. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Conviértase el corrupto y el violento. Conviértase el injusto y opresor. Que María trae entre sus brazos a nuestro Señor. Para salud de aquellos que durante tantos años, han sufrido desplazamiento, muerte y dolor. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Tierra de Colón, que has visto tanta muerte, pero ahora te animas a la reconciliación. Manifiesta tu fe y amor a Dios, pues Él en María, a su Hijo, ha dejado como señal para construir una mejor nación. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Alégrate, pueblo colombiano, que Dios ha mirado tu tormento. Mira que la Virgen ha sido coronada para suplicar por tu suelo y acompañarte en esta encrucijada. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Cielos y tierra, mares y ríos de Colombia, canten la alegría de saberse amados por Dios. En este camino que llevamos de la mano de María, guiados con dulzura y firmeza, Anunciaremos a las próximas generaciones la paz y alegría. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Oh gloria inmarcesible y júbilo inmortal, Colombia canta lo ores a la grandeza de Dios, pues en María bendice a nuestra tierra, la llena de gracia camina con nuestro pueblo, y al fin nuestra patria supera la guerra. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Cesó la horrible noche. El pueblo que camina en las tinieblas ha visto una gran luz, llevado a Jesús, en manos de María, ante quien la horrenda testarudez se rinde por un mar de alegría. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. De Boyacá en los campos, una espiga de amor y bondad, trae a Jesucristo el trigo nuevo, que como príncipe eterno, bendice a su pueblo sin par. En el camino de la reconciliación, acompaña a Colombia, María. Oh Virgen, bella flor de nuestra tierra, envuelta en luz del patrio pabellón, eres tú nuestra gloria y fortaleza, Madre nuestra y de Dios. En burtatela avivas tu figura, con resplandor de lumbre celestial, dando a tus hijos la graciosa prenda de la vida inmortal. Ornamenta tu cabeza singular, corona de gemas que ofreciera la nación, símbolo fiel del entrañable afecto y del filial amor. A ti te cantan armoniosas voces y te aclaman por reina nacional, y el pueblo entero jubiloso ofrenda el don de su piedad. Furiosas olas a la pobre nave contra escollos pretenden azotar. Tu cetro extiende y bondadosa calma las olas de la mar. Broten de la tierra perfumadas flores que rindan culto a tu sagrado altar. Prodiga siempre a la querida patria los dones de la paz. A ti Jesús, el Rey de las naciones, a quien proclama el corazón por rey, y al Padre y al Espíritu se rinda gloria, honor y poder. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com y www.amencomunicaciones.com 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 www.amencomunicaciones.com